y que por tanto vamos a alegar. Esta decisión corresponde y responde solamente al deseo de la dirección del partido de echarnos. Una decisión ampliamente manifestada y que era evidente desde el primer momento. Es evidente que la dirección de UPN nos quiere fuera y es exactamente igual de evidente que los votantes nos quieren dentro. A lo largo de estos días, y quiero aprovechar para dar las gracias, hemos recibido innumerables muestras de cariño, de afecto, de comprensión, de mensajes en los que no podían comprender una posición distinta. Cada vez que salíamos a la calle, en las calles de Navarra, era un clamor. La gente que nos paraba y nos decía que no podía comprender una decisión distinta a la que tomamos nosotros. La peor decisión que podíamos haber tomado era utilizar nuestro voto para respaldar a un gobierno de Sánchez con Podemos. Esa era una decisión que jamás podían haber entendido ni nuestros votantes ni los ciudadanos a los que representamos. Es muy difícil de explicar que alguien tiene acuerdos que no puede contar, porque la pregunta es ¿qué dicen esos acuerdos? Creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que entender una cosa, y es que representamos a los españoles, que obramos en su nombre, y que no hay nada de nuestra labor política, que no hay nada de la labor que hacemos en su nombre que no les podamos contar. Es muy difícil de explicar que las decisiones se pueden tomar sin contárselas a los ciudadanos a los que representamos. Pero es que tampoco esta decisión la comprenden la inmensa mayoría de militantes de Unión del Público Navarro. Y prueba de ello es que ahora mismo la dirección está convocando a los afiliados a reuniones por las zonas. Gracias por ver el video.